Mi nombre es Marcos Brunet y nos encontramos en este momento en Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires, en medio del rodaje de la serie Intimidad con Dios, que tengo el privilegio de poder compartir algunas cosas que el Señor me ha dado acerca de cómo conectarnos con la voz de Dios, cómo hacer con que esa conexión traiga influencia sobre otras personas, incluso en la sociedad. Aquí estamos en una casa de lotería donde se fabrican guitarras y muchos instrumentos musicales. Y justamente acá me despertó mucho el interés de hablar del diseño original, de cómo Dios tiene un diseño para cada ser humano. Y muchas veces somos nosotros que nos vamos de ese plan original, pero necesitamos regresar a escuchar la voz de Dios. Me parece excelente la propuesta de esta plataforma, Right Now Media, de llevar estos asuntos de la vida devocional a las familias y algo que puede abarcar diferentes edades, generaciones. Y mi expectativa es que cada uno pueda realmente tener su tiempo de poner atención. Porque no se trata de cuán fuerte habla Dios, sino cuánta atención le ponemos nosotros. Eliminar las distracciones y aumentar el nivel de enfoque para crecer en intimidad con Dios.